...y creciamos en el mercado turístico y más o menos me siento muy relacionado con nuestro mundo porque nosotros empezamos pensando sobre todo en lo que es el turismo rural. La principal función de Rota Regres es excursiones para grupos personalizados y pensamos en un principio en todo lo que eran las casas de turismo rural de Galicia. Empezamos por dos zonas y una de ellas es un ejemplo que traigo aquí, que es la zona de la Avenida Sá, que no sé si aún no la conoce. Es una zona de un potencial turístico que ven. De la misma manera que os digo, empezamos por esa zona pensando que el turismo rural es donde tenemos un patacazo bastante grande porque la gran mayoría de la gente que va a la casa de turismo rural, pues, va en su propio puesto. Nosotros hacemos lo que eran excursiones personalizadas, seguimos haciendo excursiones personalizadas por toda la Galicia. Nos hemos especializado principalmente en la Galicia y puedo decir que es de las tantas empresas que conoce el 90% del territorio gallego en cualquiera de los productos. Y eso es lo que nosotros lo publicamos. Hoy en día lo que hacemos es congregar todo lo que es el producto turístico para agencias especializadas, como agencias de turismo, y darle todo ese producto para que ellos, bueno, perdón, vendríanlo a través de sus agencias para sus clientes. Yo no soy una agencia de viajes, soy una agencia de servicios turísticos, buscamos seguir la calidad, buscamos que todo funcione de la mejor manera y que la gente cuando viene a Galicia, en este caso Galicia, conozca en su poquito tiempo que está ahí, todo lo mejor de cada zona. Entonces, aquí la Riviera Sacra, en este caso, es una zona en la cual es muy complicada. Escuchando a José Antonio, escuchando a José Manuel, veo que Navarra y Galicia son muy parecidas. Tenemos muchos problemas en lo que se ven, en los territorios congregar, lo que son, para que la gente pueda estar o ver lo mejor de cada zona, pues muchas veces está muy discriminado todo el territorio. Y eso es lo que ocurre a esta zona, por ejemplo, en la Riviera Sacra. La Riviera Sacra es una zona que está entre las provincias del Muñoz, que implica ya un problema a veces de la gente saber exactamente dónde están. Y luego pues tiene una división comarcal, que es una división turística, y aparte es una zona de vinos, que tiene el mismo nombre de la denominación de origen de la Riviera Sacra. Principalmente sus vinos son realizados en el Cial y Modelo. Entonces aglutinamos todos sus atractivos para hacer cada una de las excursiones, que nosotros empezamos, o sea, ya en cuatro días. Cada ruta, nosotros tenemos aproximadamente 20 excursiones diferentes en la Vista. Para lo que son gente que llega, personal, dos, cuatro, seis, hasta ocho personas. Y cada una de esas excursiones que tenemos nosotros desde diferentes puntos de la Vista, hemos tardado prácticamente un mes en que esa ruta esté funcionando. Porque lo que queremos es que la gente conozca en esos días que ellos están lo mejor. Muchas veces, lamentablemente, y es una cosa que después se ve, yo me vuelvo a recargar, no vendáis un... Es muy complicado, y es que nos pasa por mismo a la gente que viene, que son nuestros clientes, como nosotros mismos. Cuando vamos a una zona y cogemos un proyecto, y ese proyecto viene a esa empresa. Hay un molino y hay unos hornos que usted podría ir a visitar. Y cuando llegue a salir, no puede visitar. O sea, hay una maleza, o el hongo, existió en alguna época, pero hoy ya no está, no hay nadie en la zona. Y eso, hay gente que para fregarse, a lo mejor, 500 kilómetros, y no hacer nada, es una mala empresa para lo que pasa. Entonces, aglutinamos, son las personas atractivas. Esa zona que tiene el gran, el grado romano, las naciones de oro, el cultivo de viñedores en Bancanes, un río que tiene un espectacular, también, de menos, de menos, de menos, de menos, de menos, de 80%. Una gran concentración de templos románicos, tal vez, la Riviera Sacra, conjuntamente con otras zonas del mundo, es donde tiene mayor concentración de templos cristianos. ¡Gracias!